Hola amiga Uy, me esposo ¿Para qué me llamas? Oye amiga, ¿te pones el chico que te dije que te gustaba? Sí, ¿qué pasó? Sí Ah, pero el otro es Rafael, yo lo conozco Sí, una pasada y los cuatro ¿Qué te parece? Vamos a diles tú Vamos a diles No, yo no Mira, no, no, no Está bien, yo voy Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, al ver a una hermosa mujer como yo Gracias amigo Por cierto Rafael, te quería decir para ir a comer Mi amiga me parece bien ¿En serio? Me parece bien herida Entonces, ¿qué te parece sonido con los tres unidos? Está bien, entonces los espero chicos Bueno, me respiro a ustedes Chao Amiga, ¿qué te dijo? Pues me dijo que sí, hoy a los tres de notarte en mi casa ¿En serio amiga? ¿Y le dijiste algo de mí? Sí, me dijo que le da curiosidad de saber quién eres Ay, qué emoción, ese chico me encanta amiga Pero bueno, vamos porque tengo que ponerme hermosa Tengo que ir a comprar un vestido Está bien amiga, vamos ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¿Estás lista? ¿Pero qué te pasó? Estaba tomándome la pastilla que es para mis nervios y se me regó el agua. Ay, ¿y ahora? Cámbiate rápido. No, yo no tengo ganas de salir a mi cama. Ay, no me digas, ¿eh? Si eso me quitaron, en serio. Ay, no, es que tenía ganas de salir con David. ¿Pero voltea travestida? No, pero yo mando a Dios que no voy a ir, ¿sí? Ay, no lo quería salir. No, ya con esto ya no quiero salir. No, no lo quería salir. Bueno, está bien. Es que no me conocí. Lásima mañana. Lásima que no puedo ir a conocer más a David. Está bien, ya le digo. Está bien. Chao. Ay, voy. Hola, chicos. David, te presento a mi amiga de quien tanto te hablé. Hola. Hola. Mucho gusto. Jessica me ha hablado muy bien de ti. Soy Carolina. Mucho gusto. Pero, pase. Siéntese, chicas. Gracias. Bueno, ¿pedíamos algo? Pues... No, estamos de pasadita nomás. No te preocupes, David. Sí, ya hemos comido. Estamos muy llenas. ¿Seguras que no quieren nada? No, gracias. ¿Quieres beber algo? ¿De tomar nada? No, nada. Solo venimos a hacerles compañía. David, te he visto pasar con tu amigo muchas veces por el parque. Y también aquí una vez vine con ella y fui. ¿En serio? Pero de cerca ha sido mucho más guapo. Hola, te presento. Soy Rafael. Hola, soy Karol. No, no, no. Te traje algo, David. En compensación de la otra vez que no pude salir. Carolina, no... No era necesario que te molestes. Además, este es muy caro. No... No, no puedo aceptarlo. No, no. ¿Cómo vas a rechazarme delante de ellos? Tenía un obsequio. ¡Qué genial! Bueno, gracias por la molestia, Carolina. De nada. ¿Qué haces? Espero que te guste. Sí, está muy malita, la verdad. Pero... Entonces, ¿pedimos algo? Y no, tú tampoco no me puedes rechazar. Ya que insisten, gracias. Buenas noches, aquí les dejo la carta. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Miren, ¿qué les parece esto? Ay, se ve... ¿Sí? Se ve muy bien, ¿no? Quiero un gasto. ¿Lo haces? ¿Lo haces? No sé, sí. Cuatro. La verdad que en este restaurante cocina es delicioso. Está bien. Uy, amigo, la verdad que me quedé llena. Gracias, chicos. Estaba muy deliciosa la comida. Bueno, les dejo un ratito. Me voy al baño. Ya vuelvo. Te acompaño, Jessy. Yo también deseo ir al baño. Qué lindo. Ya regresé. Regresen pronto. Carolina, pero qué detallista que ha sido usted. Conseguiaba un regalo muy caro, mi amigo. Qué lindo. Qué lindo de este cuarto. Estoy muy bonita, ¿sabe? ¿Qué? ¿Me estabas diciendo algo? Ah, no. No, no, no. Eh... Jessica, espera. ¿Qué te pasa, David? ¿Tú por qué estás así? La verdad es que no quise aceptar ese regalo tan caro que me dio tu amiga. Me compromete. Creo que la única chica que me interesa era esto. Me gustas mucho, Jessica. David, tú también me gustas mucho, pero Carolina está muy enamorada de ti. Entiéndeme. Jessica, entiende que a mí me gustas tú, no a ella. Es que tú también me gustas, pero no le podemos hacer esto a mí. Jessica, a mí la única mujer que me gusta es esto. Yo creo que ya se están demorando mucho. Voy a ver a mi amiga, ¿sí? Sí, claro. Sí. ¡Suscríbete al canal! No, yo esto no le puedo asumir a mi hijo. Chicos, ¿qué tengo que decirles? ¿Qué les parece si íbamos a mi casa y tomamos un vinilo? ¿Tú lo viste? ¿Estaría bien? De hecho, yo tengo unas cosas que hacer en la casa. ¿Les parece si les caigo más tarde? Sí, ¿está bien? Sí, sí. Están jugando a los tres. Entonces, vamos a un avance. De paso, vemos una película. Bueno, chicos, pasen. Tomen asiento, por favor. Esa es mi casa, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, les voy a servir el vinilo que les ofre, ¿sí? Ya regresa, ¿sí? Sí, gracias, amiga. ¿Y dónde se puede romper ahí? Pues, ¿verdad? ¿Cómo se puede romper ahí? No, no, no. Bueno, ven este rico viñito Gracias Carolina Pero bueno, vamos a brindar Claro Tenemos por eso la noche es joven Tomen, tomen todo Tómense todo Mañana podemos irnos a Clio No sé, ¿qué dices amiga? Si hace sol, sí Pero si está así como una horita lloviendo Yo me apunto a lo que sea Sí, estaría bueno Y Kevin se está demorando Dijo que iba a venir nuevo Ha pasado una hora ¿Y qué tal les pareció este vinito? Está rico Y es muy fino Sí, pero ha estado muy fuerte Hasta que me voy a deshacer de ustedes dos Tú eres una presión Tengo que este salón que a mí me gusta No voy a deshacer de ustedes Pero ¿qué nos pasó? ¿Por qué estamos a amar? Carolina ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Porque tú, mi mejor amiga, me traicionaste Te metiste con el hombre que yo te pedí que me ayudaras a conquistar Eres una traidora No Carolina, estás mal Yo no te he traicionado Sáfame Yo me enamoré de David ¿Ustedes dos me traicionaron? Carolina, ¿qué has hecho? Pero ahora mismo me voy a deshacer de ustedes dos Carolina, escúchame A mí la que me gustó fue Jessica Quería decírtelo Pero tuve la oportunidad Pues ya es demasiado tarde Ya regreso No voy a deshacer de ustedes No puedo y no puedo, pero no es Carolina, por favor, no cometas una locura ¡Cállese! ¡Pásele tantores! ¡Estás mal! Carolina, por favor, piensa bien las cosas Estás cometiendo un error No ¡Cállate! Carolina, por favor, escúchame Tú cállate Yo me porté bien contigo Pero así me pagas Carolina, por favor, piensa bien las cosas No vayas a cometer Que te calles, te dije Que te vayas a arrepentir Linda, por favor, escúchame ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué les pasó? ¿David? ¿Qué es? ¿Qué es la reina? ¿Qué es esto? Carolina, está mal ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Auxilio! ¿Qué pasó, vecino? ¡Alguien me ayude! ¡Záfalo, záfalo! Está por ayudar Hay que llamar a la policía Hay que llamar a la policía No se preocupa ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué significa? Carolina está novia ¿Pero qué les pasó? ¿Qué significa esto, Carolina? Carolina Carolina no quiere hacer daño Es que no me dejaron ¿Aquí te vas a quedar hasta que llegue la policía? No, yo no hice nada Bueno, sí lo hice Porque yo te amo ¿Aquí? No puedo creer lo que acabas de hacer ¡No permites que me llamen!